y ah 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 pero él parece al dios Zeus solamente vine a saludarlo porque después me voló a parirlo con su cerca porque yo no estoy aquí cerca digo déjame saludarte peje que tengo mucho que no lo veo desde el momento triste lo que pasa es que es amigo mío en el momento triste es amigo mío para toda la vida eso es lo que yo digo chuchillo venga acá y ahora no está conseguiendo esa cadena mira yo no tengo una cosita y esa y esa esa es buena esa me la regalan a ti pues si la regalamos para ti entonces sí no no me acuerder sí una buena qué o no marino me voy a morir tenemos muchos un malo vuelva hijo hijo! y tu trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!